¿Te has preguntado alguna vez cómo celebrar tu propio cumpleaños? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Hoy es un día muy especial para mí porque precisamente un lunes 10 de diciembre estoy de cumpleaños y este Lunes Naranja es para celebrar que estoy en el tercer piso 30 años estoy yo cumpliendo hoy precisamente porque hoy es un día súper importante y vengo a dejarte este pequeño mensaje desde pequeñitos nos ha acostumbrado bastante a que cada vez que estamos de cumpleaños celebramos una fiesta gigantesca y eso en el fondo no está ni bien ni mal eso dependerá de los gustos y ganas de cada uno pero hay un momento en la vida donde uno no quiere exactamente todo lo contrario porque precisamente este año lo que más quiero y lo que está en el fondo de mi corazón es pasarlo con unas cuantas personas y ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy que disfruten sus días, su propio cumpleaños tal cual como ustedes lo desean si tienen la certeza que en su corazón desean hacer una fiesta invitada a todas las personas que conocen haganlo, si también quieren pasarlos con unos cuantos está bien si en el fondo de verdad su sentir es que quieren desaparecerse y estar solos genial o si quieren aún más irse de viaje y estar en un lugar nuevo en el mundo pues lo que ustedes decían, si es certero, lo sienten aquí, está perfecto y no queda hoy otra cosa más que preguntarles a ustedes cómo les gusta celebrar su día especial cómo les gusta a ustedes celebrar su propio cumpleaños de antemano, muchísimas gracias por este día muchísimas gracias por los mensajes muchísimas gracias por los me gusta muchísimas gracias por los compartir gracias por toda la compañía que a través de este canal, a través de Lunes Naranjas que hemos creado todos como comunidad de verdad para mí este es un gran gran regalo que puedo recibir un día como hoy recuerda que mi nombre es Alejandro Grandona Uchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente araranjado y hoy ya con 30 años y con la promesa de valor de que nos vamos a seguir viendo cada lunes en un amor de naranja ¡Gracias! ¡Gracias!